Saludos, muy buen día a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, solamente brevemente, el día de ayer no pudimos hacer la transmisión del sabatino porque tuvimos que ir a cubrir un evento que, bueno, ya vieron ahí unas fotos en Nación Tolteca, pero les estaremos pasando más información, y bueno, hoy 19 de noviembre es día 3, Flor, dinamiza la situación, toma decisiones y actúa, cuide tu salud y tu economía, no estés pendiente de la aceptación de los demás, y bueno, hoy estamos en el programa Tantun Catun, bueno, saludos a todos, Yomei. Saludos. ¿Qué tal? Buen día, saludos, muchas gracias, John. Aquí en esta, pues casi inicio de trecena, y pues también el Fuego Nuevo, ¿no? Es fin de semana de Fuego Nuevo, de Buen Fin también, vamos a hablar un poco de las distintas situaciones que se presentan en esta época del año, y pues es interesante analizarlo como en la actualidad, y también el tema que vamos a abordar, hoy nos acompaña Moisés Álvarez, para hablar acerca de, pues de algunos temas que tienen que ver relacionados con el tema del sincretismo, que hemos estado como abordando desde diferentes puntos de vista, pero ahora ya más aterrizado en la zona maya, y en una época también muy específica, pero también, pues, viendo la actualidad, es una zona ahorita que está en mucho movimiento, y pues también ver cómo va la cosa por ahí. También queremos compartirles un poco de lo que hicimos ayer, ayer fuimos ahí al Cerro de la Estrella, algunos amigos, pues hicimos nuestra celebración del Fuego Nuevo, fue muy interesante, la verdad, se nos acercó un par de guardias por ahí de la zona, para ver qué estábamos haciendo, y pues les explicamos, ¿no? La dinámica, la pregunta que nos hicieron, así llegando, cuando les dijimos que estábamos haciendo el Fuego Nuevo, fue, ¿qué nos lo hacen cada 52 años? Así, el policía fue lo que nos preguntó, y eso, pues, dio pie a que algunos compañeros, yo la verdad no hablé mucho con ellos, pero otros compañeros que íbamos por ahí, les explicaron la ceremonia, ¿no?, de qué trataba y demás, y pues también lo explicaron, o también se planteó la situación, que uno de los policías anotó ahí sus votos en una hojita, porque estábamos haciendo el Fuego Nuevo con esa intención, y aventó sus hojitas al fuego, y, pues, formó parte de nuestra celebración, algo que nos pareció interesante, ¿no? Cómo, pues, si tú eres consciente de lo que estás haciendo, y puedes transmitirlo, la gente es receptiva, ¿no?, y las autoridades, ¿no?, que en este caso, pues, se encargan de velar la seguridad en la zona, que, pues, es Iztapalapa, es una zona también, pues, a veces complicada, complicada, pero, pues, nos fue muy bien, afortunadamente todo fluyó de la mejor forma, este, por ahí te pasé unas fotos de una, a ver si hay chance de compartirlas, en un mirador, antes de subir a la zona, hay una serie, unos barandales con todos los tonales, con varios tonales, están muy bonitos los diseños, y, pues, eso también nos habla de que, pues, la zona y la referencia del Fuego Nuevo, pues, tiene mucha relevancia con la calendárica, ¿no? No, no, es difícil entender las implicaciones de la celebración si no conocemos el contexto calendárico, ¿no?, toda la referencia de los ciclos que los envuelve. Este, y, pues, no sé si quieras agregar algo, Juan, para, de la ceremonia, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste la dinámica? Sí, pues, justo como comentas, este, fue algo curioso esto de los policías, ¿no?, pero también creo que tiene que ver con que en este momento sí hay, este, como un buen montón de interés en el lugar y en la ceremonia del Fuego Nuevo, ¿no? O sea, se puede ver y, pues, se puede verificar que hay, digamos, un resurgimiento por parte de la comunidad y de varias comunidades de esta celebración, pero también como una intención por parte del Estado o de las, pues, de las alcaldías por tomarlo también, ¿no?, por usarlo, ¿no? Entonces, este, pues, eso como que, pues, los policías andaban ahí con la conciencia de que iba a haber gente por ahí, como con este pretexto del Fuego Nuevo, ¿no? Y, este, y, pues, se prestó para varias reflexiones, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la oportunidad en un cierto momento de darnos el chance de ver al cielo, ¿no?, de tratar de buscar el cúrmulo de las pléyades, como, pues, retomando el hecho de que también es un fenómeno astronómico, ¿no? Y, no sé, creo que para mí al menos, y para, pues, también algunos otros con quienes pude comentar ahí, fue como la primera vez que tuvimos la oportunidad de verlas, ¿no?, de realmente ver, ahí están las pléyades, ¿no?, ahí se ve este manchocito de estrellas, ahí, por ahí lo verificamos con esta aplicación del celular de Skyscanner, ¿no?, y, pues, efectivamente eran las pléyades, ¿no?, pero entonces, como que, pues, también da para pensar, este, pues, como todas las culturas y, en gran medida, anáhuac, cómo se desarrollaron a partir de un conocimiento, este, que tenía que ver con un contacto con la astronomía, ¿no?, con la bóveda celeste, y cómo es algo que en las ciudades, este, pues, es negado porque prácticamente está, es un paisaje que está desaparecido, ¿no?, por la cantidad de luz que implica el tener la ciudad, ¿no?, decíamos ayer, este, pues, ¿en qué momento se van a apagar las luces, no?, o imagínate cómo hacerle para apagar todas estas, este, millones de luces, este, es como pensar y reflexionar, y añadir a la reflexión un compañero, como este, este observar la bóveda celeste, este estudiar los ciclos de los astros, los ciclos astronómicos, también es un estudiar la naturaleza, ¿no?, también el haber desconectado, el habernos desconectado en las ciudades de la posibilidad de ver y de estudiar, los astros, pues, también tiene que ver con esta desconexión de la naturaleza y de la realidad que implica el estar en estas ciudades occidentales, ¿no? Exacto. Sí, sí, de hecho, este, pues, pensar también cómo en otra época se llegó a presentar, ¿no?, obviamente, pues, no había luz, y, pues, debía de ser impresionante cómo se empezaban a prender de repente los fuegos, y, pues, sí, reflexionar también de que, pues, todo el tiempo está avanzando la urbanización, y, pues, estos espacios son también como pulmones culturales, ¿no?, no solamente la relevancia que tienen en términos ambientales, porque, pues, son árboles, es el cerrito, sino también, pues, son refugios culturales también que, pues, están para que los ocupemos, ¿no?, el argumento que se planteó con estas autoridades, pues, fue que era parte de nuestra práctica, pues, tal cual una práctica religiosa, y eso ya les hace entender otra dinámica. Ellos estaban esperando que tuviéramos ahí botellas y que estuviéramos cotorreando con música y demás, pero, pues, la verdad es que estábamos todos clavados escribiendo nuestros votos y escribiendo como las cosas que queríamos desapegarnos, y, pues, los integramos a la ceremonia, y, pues, se dio muy bien. De hecho, les mando un saludo a las personas que nos acompañaron, a ver si seguro nos verán en algún momento por aquí, y, pues, qué bueno que se animaron a ir por allá. Algunos no iban de muy cerca, y, pues, aún así, eso nos confiaron, confiaron también en nosotros, ¿no?, en la posibilidad que tenemos para organizarnos y hacer las cosas, que las cosas fluyan, ¿no?, que salgan bien. Y, pues, fue una convivencia muy amena, y, pues, ya, al rato, este, pues, vamos a tener otra emisión, otra conexión online, este, para ver. Ahí creo que, ah, pues, ese es un video que saqué sobre de toda la urbanización que hay alrededor. O sea, el cerro está en medio y todo alrededor está lleno de... No se ve muy bien con la cámara que lo saqué, pero, pues, es impresionante la diversidad de luces que hay, ¿no? No solamente son blancas, son amarillas, son rojas, son verdes, y había una fiesta por acá con sonidero, y una fiesta por allá se escuchaba, este, con un grupo de rock, y así, o sea, toda la ciudad viva. También, pues, el contexto se presta para reflexionar ese tipo de cosas, ¿no?, las dinámicas sociales actuales, y para dónde van. Sí, y en ese sentido, como esta reflexión que hacíamos, o que es, este, que es como mientras está sucediendo este, este sacramento de fuego nuevo que tiene que ver con el, con el evitar el idolatrismo, con el evitar, este, rutinas, con el evitar acumular, acumular y llenarse de como de cosas, y de cosas y de energías, de energía, este, como frente a eso, ahorita quedó como en contraste el buen fin, ¿no?, que propone, este, pues, lo contrario, ¿no?, acumular cosas, consumir, este, ir hacia las rutinas, ¿no?, entonces está como, como presentes estas dos cosas, ¿no?, por un lado este resurgimiento del interés de muchas personas, como incluidos nosotros, creo, este, en esta práctica, en esta, y en lo que hay detrás de esta práctica, en la filosofía que hay detrás de esta práctica, y por otro lado, y es algo que está resurgiendo, ¿no?, como decíamos, a un punto que incluso las autoridades lo están tomando y utilizando, ¿no?, pero por otro lado, pues, la lógica de la, de la, de la época, pues, va hacia lo contrario, ¿no?, hacia, hacia completamente lo contrario, que es, este, hacia el consumismo, que es tal vez la característica como, más presente de esta época, ¿no? Claro. Sí, y también, pues, la relevancia, no es la relevancia de, del, de las raíces que nos permiten, de repente, desconectarnos un poco de esa inercia y, y tener la posibilidad de pensar en otras dinámicas, en otro tipo de relaciones. También, pues, en la semana hubo una noticia de que se quemó una bodega ahí por el centro, que tenía una estela, hay unas fotos, unas, unos videos impresionantes cómo se ve la estela del, del, de fuego, bueno, del humo, más bien, duró el incendio, que dicen, 14 horas, 15 horas, un montón de bomberos intoxicados, porque, pues, son plásticos y son un montón de cosas que se queman ahí, pues, bien nocivas. Y, pues, también, yo les decía, este, porque el fuego nuevo se había adelantado en, en ciertos lugares, ¿no? Obviamente, pues, fue una tragedia, o sea, al final de cuentas, es una tragedia que haya pasado eso, no, no estamos diciendo otra cosa, pero al final, pues, nos, a mí me sirvió como leer esa realidad desde el punto de vista del fuego nuevo, pues, a mí me da un, una, un mensaje interesante, ¿no? De que, pues, se quemó el, y, 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 esa, esa bodega y implica también, pues, el desapego a lo económico. Obviamente, mucha gente se va a ver, se va a ver afectada económicamente por el suceso, pero, pues, pues, no sé, o sea, lo dejo ahí como en el aire, como para reflexionar justo ese evento, esa noticia unos días antes de, de esta celebración el fuego nuevo, pues, se quema algo ahí en la ciudad, pues, algo, algo impresionante. Y, y bueno, esto, pues, también ya nos va a enlazar al, al tema ya, pues, medular del, del programa, que, pues, la, la cuestión de los ciclos, la cuestión profética, el fuego nuevo como, como emblema y como modelo, lo que comentábamos también en otra emisión, para organizarse y para, para hacer cosas, ¿no? Y a lo largo de la historia, sobre todo en la, en la historia maya, pues, ha habido, este, pues, elementos que, que lo han, que lo han enfocado, ¿no? Este, Frank, creo que nos decías que hay, el fuego nuevo tal cual fue una fecha específica para ciertos levantamientos en la zona. Así es, May, pero antes creo que es, es útil platicarle a los compañeros los siguientes. ¿Por qué algunos grupos celebraron ayer, otros van a celebrar en esta noche? Por ejemplo, en el movimiento Torteca, sí, online vamos a celebrar en esta noche. ¿Cuándo realmente cae la ceremonia? Es una ceremonia astronómica y es una ceremonia que se guía por el acercamiento de, de las estrellas, de determinadas estrellas al centro del cielo. Tú puedes coger la estrella que quieras, en algún momento va a pasar ahí o cerca de ahí. En el caso de las playas, la verdad te voy a decir, no tocan literalmente el centro del cielo, quedan a unos par de grados, pero a la vista están ahí arriba y luego tampoco es que sea una estrella, es un conjunto. Entonces, a la vista está ahí arriba. Esto está ocurriendo no solo hoy, sino también ayer y desde hace varios días y va a seguir ocurriendo por varios días. Por lo tanto, hay una flexibilidad en la celebración de fuego nuevo, hay grupos que lo ajustan al fin de semana más apropiado para que pueda ir más gente. Si la práctica es online, bueno, pues eso es más cómodo de hacerlo, no interfiere tanto, por eso yo sugiero hacer esa práctica online en el día exacto que es. Ahorita está cayendo de 19 a 20, pero si nos vamos adentro de unos años ya va a empezar a caer de 20 a 21. ¿Ves? Y digamos, cuando empezó todo el movimiento torteca, el interés y demás, todavía estaba cayendo de 18 a 19. En otras palabras, es importante que los compañeros sepan que no es un día fijo del año, sino que se va corriendo. Bueno, vamos a decirlo objetivamente, se va corriendo respecto al año al año trópico, si quieres, al año civil que llevamos. También se puede decir lo contrario, el año civil se va corriendo respecto al año de las estrellas. Es punto de vista. Los dos años no son iguales, ya les expliqué el otro día que una cosa es medir el año de día y otra cosa es medirlo de noche. Porque de día tú te estás refiriendo al sol. Ese es tu punto. Estás mirando para adentro del sistema solar, es el sol. Pero de noche estás mirando para afuera del sistema solar. Lo único que tienes es un marco de estrellas. Puedes coger cualquier estrella, la que te guste, para marcar. A partir de aquí, cuando esta estrella vuelva a estar en el mismo punto del horizonte, ahí se me cumple mi año, la que tú quieras. Pero hay un problema y es que en ese lapso la Tierra se está moviendo respecto a las estrellas. La Tierra no solo se mueve respecto al sol, no solo le da la vuelta al sol, sino que tú sabes que la Tierra no está así con respecto al sol. Digamos que esta es la luz, la Tierra no está así, está como tumbadita y bastante, 23 grados y medio. Y ese tumbadito es como un trompo cuando lo pones a girar, tú sabes que está medio ladeado, pero no se puede quedar así todo el rato. Empiezas a girar. Es un efecto natural de algo que gira en el espacio. Empieza a ser un efecto de torque. Si han tirado trompo se dan cuenta de esto. Primero está la Día porque te parece que se va a caer, pero no se cae porque está sobre su vez que es girando. Pero eso es, a su vez empieza a recorrer todo el espacio hasta que cierra un ciclo. Ese ciclo, en el caso de la Tierra, es de 26 mil años. Y, bueno, con respecto a un año parece nada, es una 26 milésima parte. Pero si ya empiezan a hacer unos minutos, son varios minutos de diferencia. De manera que si tú mides el primer año por las estrellas va a ser unos minutos más largo que por el sol. Ahora empieza a acumular eso. En 71 años y pico ya es un día completo. Se te traslada al día siguiente. Por lo tanto, si algún compañero tiene la curiosidad de leer las fuentes mexicas y las fuentes de la época, de la época del contacto que quedaron correlacionados a los fuegos nuevos, van a ver que ahí se celebraba antes. Ahorita ya se ha trasladado desde la época mexica hasta ahora, ha pasado ya como como siete días y seguirá pasando. Esa asincronía entre los dos tipos de años, justamente lo que forma el gran ciclo de 26.000 años que es básico para esta conmovisión. Ese es el modo de medirlo. Lo cual te dice otra cosa. El fuego nuevo es la herramienta ritual que descubrieron para medir ese ciclo. ¿Por qué le daban un sentido ritual a los ciclos astronómicos? Bueno, ponte a pensar en lo que pasa hoy. La mayoría de la gente no sabe que la Tierra tiene un ciclo de 26.000 años. Es más, hay gente que no sabe que la Tierra se mueve, por lo tanto. El conocimiento normal es que es rota y que además se traslada, pero el otro movimiento y el otro que tiene y el otro que tiene, eso no lo conocemos. Ahora bien, si la religión cristiana hubiera convertido esos movimientos en objeto de ritos, de todo modo lo conocería y lo comprendería. Por eso es que no solo los anahuacas, sino que casi todos los pueblos antiguos transformaron los movimientos del cielo en ritos. Es una manera muy amable de educar a la gente y de mantener la atención sobre un hecho. Nosotros no estamos integrados a movimiento cósmico, no estamos separados, no somos nada especiales, somos una pieza más del movimiento cósmico. A partir de esa aceptación de nuestra realidad básica es que podemos crecer. Pero si nos consideramos especiales y estamos negando nuestra realidad básica, ahí todo está frustrado. Por eso me parece tan sabia la ceremonia del fuego nuevo antiguo, porque además, como estaba diciendo Movi, no era solo conmemoración de un evento astronómico, era también una oportunidad para un montón de cosas. Y me parece extraordinario que coincida con una ceremonia de la modernidad, porque el buen fin es una ceremonia, tú lo ves como algo puramente mercantilista, pero desde el futuro van a mirar para atrás y van a decir, estas eran las fiestas ceremoniales de ellos. En estas fiestas se retacaban de comida, en estas fiestas iban a comprar objetos de plástico y así, es lo que van a decir. Me parece sorprendente que hayan coincidido dos eventos en el tiempo, pero con un sesgo tan diferente y eso nos ubica como civilización. El único modo que tú tienes de reconocerte a ti mismo es en contraste con los demás. Y tú dices, bueno, un día tan especial astronómicamente hablando, resulta que nuestra cultura, nuestra civilización, ni siquiera se da cuenta, pero lo que sí tiene muy presente es ir a comprar a la tienda. Exacto. No estoy negando la venta y la compra en la tienda, ¿no? Pero, caramba, aprendí astronomía. Sí, tiene un estado de cosas, representa un estado de cosas. Y también, en referencia a lo que comentas, también al final, ya cuando íbamos bajando, esperamos al ceniz, vimos las playades y ya después bajamos, no nos quedamos tanto tiempo allá arriba, justo por seguridad y demás. Y había unos chicos, unos chavos ahí dando la vuelta. y este, pero nosotros éramos como 10 personas y pues también como que, ustedes fueron, ¿no? Al final, como que no hubo mucha interacción, ellos estaban ahí cotorreando, pero es interesante también, pues como vieron que éramos varios, pues al final de cuentas, eso nos da seguridad, ¿no? O sea, también la colectividad, el hecho de poder encontrarnos, pues nos va dando pues cierta legitimidad de usar espacios, ¿no? Si hubieran sido dos personas, una persona, hasta se ve raro, ¿no? Pero si ya vamos más, pues ya y con una visión pues de transmutar en el fuego, cuestiones y demás, pues ya nos da otro tipo de carácter y también tú darnos cuenta de eso, ¿no? La diferencia, este, en lo que nosotros ponemos atención, pues es lo que va a ser, ¿no? Al final de cuentas de nuestra realidad. Otro detalle sobre, sobre la celebración, tú lo acabas de decir, cuando vayan a Cerro de la Estrella, siempre en grupos, porque la celebración no debe convertirse en un pretexto para problemas, accidentes y demás. Exacto. Y si van a encender un foguito esta noche en sus casas, que sea muy discreto, una vela, un incienso, con eso basta. Lo mejor es encender el fuego del espíritu. De eso se trata de la ceremonia, ¿no? De hecho. Pero si además quieres simbolizarlo materialmente, ten cuidado de no provocar un incendio, porque sería el colmo, ¿no? Sí. Estos asuntos de rescate de las raíces hay que ser doblemente cuidadosos en la actualidad, porque cada vez que pase un problema, van a querer culpar a todos por el problema que ha pasado con los temazcales. Tú sabes que cada vez que un irresponsable hace mal un temazcal y provoca un problema, entonces las autoridades quieren suprimir todos los temazcales. Exactamente eso. Eso nos mete en el tema de hoy. Fíjense que, bueno, estamos dándole secuencia a diversos aspectos de la historia. Gracias. En otras palabras, el sincretismo es inevitable, no es un fenómeno negativo. Nosotros somos un proceso sincrético de dos personas con diferentes paquetes genéticos. Y a nivel fisiológico ya hay sincretismo en todo lo demás. La lengua que estamos hablando es sincrética del latín y del árabe. Y por lo tanto, las ideas que tenemos son ideas sincréticas de la cultura helénica o la cultura cristiana o la cultura hebrea hasta con todo. Y ya si te metes en una comunidad nativa ahí hay docenas de capas de sincretismo diferentes. Entonces no se trata de satanizar el sincretismo. Se trata de entender que hay varios tipos de sincretismo. Y que hay sincretismo que se hacen a las buenas como cuando tú incorporas un adelanto tecnológico y otros que son producto de la imposición. Y si el sincretismo es forzado, humilla a una parte delincuente. Y esa humillación se hereda. Se hereda como un sentido de menosprecio o de vergüenza por la historia, de no querer tener historia. Y eso, por supuesto, con el tiempo multiplicado por cinco siglos y tú tienes aquí a Latinoamérica hundida. Entonces, estas personas que están promoviendo, sea desde Europa o desde aquí mismo, una visión peyorativa del pasado, son culpables directos de que Latinoamérica no salga adelante. porque un pueblo que no tiene orgullo de sí mismo, que no está bien con sí mismo, no puede salir adelante. Así de simple. Se necesita un estímulo y se necesita energía para eso y la vergüenza por uno mismo consume la energía. También se necesita conocimiento. Y si tú no tienes ni siquiera la posibilidad de aprender de tu propia historia porque tu historia está censurada o está tan distorsionada que más vale que no la aprendas, entonces, bueno, no puedes rectificar los problemas, es cometerlos una y otra vez y díganme, ¿qué pasa con la historia de Latinoamérica? Es el meter la misma pata en el mismo bache pero una y otra vez cada vez que caminan los gobiernos, en todas partes, no solo aquí. El resultado, un continente con tanta riqueza, unos países que pudieron haber sido el primer mundo desde hace un siglo, están totalmente quebrados. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el sincretismo con el fuego nuevo? Miren, hay un proceso, hay un aspecto del sincretismo que es reactivo. Obviamente, tú no puedes fundir dos cosas sin que haya una tensión, ¿ves? Y menos si son dos conmovisiones o dos religiones. Claro, tú fundes, por ejemplo, a Cuatlicui, ahora lo pronuncia a la española y le dice Guadalupe y le fundes ese culto y la mayoría lo va a aceptar y va a gozosamente allá, pero siempre va en un pequeño grupo y le diga esto no me gusta porque para sincretizar tengo que perder valores de los dos lados. Yo no puedo sincretizar el 100% de las ideas, tengo que adaptarlas a sus respectivas realidades y eso hace que pierdan valores. Entonces surge un grupo reactivo que no les gusta el proceso de sincretismo. La primera reacción en la zona maya a la cristianización se dio en la noche del 9 de noviembre de 1546. 9 de noviembre de 1546 en ese momento iniciaban los 5 días reglamentarios de preparación para el fuego nuevo. La noche de hecho del 8 al 9 de noviembre los 5 días reglamentarios. Ustedes saben que el fuego nuevo en esa época se hacía en serie y la gente estaba 5 días con los fuegos apagados, ayuno y una serie de cosas como oración y demás. Justamente al inicio de ese periodo declararon la primera guerra de casta a los mayas. En esa época no se llamaba guerra de casta. Ese nombre ya se le dio en el siglo XIX pero ahorita se aplica a todas las guerras mayas que fueron en total más de 300 lanzamientos en Anáhuac y digamos que los mayas protagonizaron pues en la mitad. De manera que estamos viendo que los hubo un chilán en ese momento 1546 llamado chilán Ambal llamado él y logró organizar un ejército de 20.000 soldados lo cual significaba otras tantas familias es decir era un grupo grande y estaban escandalizados por la imposición del cristianismo no querían el sincretismo y declararon que Kukulcán regresaba en esos días que iba a regresar en el día de Fuego Nuevo el evento de Fuego Nuevo le llamaban Chicaban que quiere decir el descenso o el retorno del ave obviamente le pongo fácil decir en el Fuego Nuevo va a regresar Kukulcán que quiere decir Kukulcán de manera que hicieron una revuelta que logró independizar el territorio el motivo de la revuelta fue que los curas habían profanado el santuario Maya de Saki que hoy se llama Valladolid en Valladolid había un gran santuario llamado Saki que quiere decir blanco o esplendente y le metieron una cruz y demás y eso provocó todo el rollo e independizaron una gran parte de Yucatán tuvo varios años esa independencia pero tú ves cómo están mezclándose los temas no escogieron cualquier fecha escogieron justamente la fecha que representaba la renovación el recopienzo y que representaba vamos a quemar lo que no lo que no funciona lo que vamos a trascender una etapa después de eso hubo muchísimos otros lanzamientos varios de ellos en fuegos nuevos o en fechas especiales sería bueno que los historiadores estudien el calendario porque a veces están viendo una fecha pero solo ven la fecha cristiana y no perciben la profundidad que tiene detrás y por lo tanto las causas que hay y esto involucra otro asunto tú sabes que el depósito de las fechas era un libro que hoy conocemos como libro de Chilambalán ahí estaban las fechas con sus correspondientes profecías y las profecías cuando las lees ves que no es que no es que diga va a pasar tal cosa las profecías te están diciendo haz tal cosa ponte alerta porque en ese momento se puede hacer tal cosa porque va a haber determinada no sé combinación de astros o cosas así usaban ese tipo de elementos para transmitir una propuesta de acción de manera que lo que estaban haciendo los Chilambales los Chilambales era cumplir deliberadamente conscientemente las profecías hay una total relación entre profecías texto profético texto profético eso es muy importante no es solo las profecías sino el hecho de que estuvieran recogidas en un libro porque tú tienes un libro en la mano y es fácil de pasar las autoridades coloniales no le tenían tanto miedo a las armas de los mayas como a los libros de Chilambalán a la hora de recoger y de requisar no iban buscando armas iban buscando libros de Chilambalán es impresionante y entre esos dos elementos la profecía y el depósito hay una gran relación entre la fecha de los alzamientos y la índole de los alzamientos algo que se ha que se ha visto en la historia de Anáhuac es que los alzamientos contra el poder español no fueron políticos ni seculares eso se daba ya por entendido ves que iban a cambiar el panorama político pero el centro de esos alzamientos fue ideológico religioso es decir lo que querían era ponerle un alto al avance de las ideas esto lo digo por lo siguiente nos dicen que hubo ni siquiera le llaman invasión eran nombres mucho más pero nos dicen que hubo una avanzada de europeos hace cinco siglos no nos dicen en las escuelas que en realidad la avanzada no fue de los españoles fue de cristianismo porque en norteamérica no llegaron los españoles pero sí llegaron los cristianos ves es decir fue la avanzada de una religión sobre otra eso no nos lo dicen en la escuela y es por algo y si tú lo ves desde esa óptica desde la óptica de un par de grandes civilizaciones civilización es lo mismo que cuenca religiosa pero de grandes cuencas ideológicas que se encuentran te das cuenta que la conquista sigue que la invasión sigue porque ese mismo pueblo que empezó a protagonizar la guerra de casta de 1546 sigue recibiendo el impacto de una invasión es decir la óptica ideológica te permite entender la historia desde el pasado hasta la actualidad e incluso al futuro integra las cosas si no lo ves como episodios aislados y trascendidos ah en el siglo XV invadieron América mira mira y después hubo tres siglos para hacer la paz y después hubo la independencia mira tú y son otros dos siglos de quien sabe qué cosa y ahora quien sabe lo que hay esa visión disgregada de la historia te impide comprender causas y efectos y si tú no comprendes la secuencia de causas y efectos cómo vas a trazar un futuro es lo que quería decir si y este justo es algo que también comentábamos ayer creo que fue el fuego número 17 del 19 atado del quinto sol o es estamos en el número 17 o no estamos a ver oye ya que lo mencionas hay que decir esto porque Jesús Fabián es el único que yo vea que le está haciendo campaña pero ahí es una cosa fundamental en el año 26 se va a celebrar el atado de 52 fuegos nuevos en 2026 en noviembre claro el año en sí termina en febrero del 27 y a partir de ahí empieza el siguiente atado recuerden que los atados de 52 fuegos nuevos en realidad representan 52 años civiles normales y el año civil termina en el 27 pero el atado se hace unos meses antes con el paso plenaria de manera que hoy estamos cálculate tú estamos en 23 faltan 3 nomás 17 celebrando el 49 ajá 49 claro vamos celebrando el 49 es cierto es cierto el 49 el 52 y ese antes el de 52 años antes lo hacía muy 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 grande tú sabes que hasta reconstruía los templos y todo luego me parece que es una buena marca para llamar la atención no en sí por darle culto a a un rito ni nada de eso sino más bien porque es un pretexto para difundir sí incluso veíamos que la alcaldía Iztapalapa ya estaba como parte de ese evento está promocionando rumbo al 2026 ¿no? como que ¿ah sí? sí ya se está preparando como esta celebración pero no puedo creer eso o sea está bien ese va a ser el 19 atado ese va a ser el 19 del sol es el 19 atado porque la fuente mexica es muy clara respecto a cuando termina el sol y la verdad lo que cabe ahí es el 19 si hoy hubieran seguido lo habrían llamado 19 atado de fuego llanco y trachinoles como lo llamaban que que la alcaldía se mete en eso ¿sí? y que es un ciclo o sea digamos estos ciclos de 52 años este hacen otros ciclos ¿no? como de 520 y luego de 1040 que serían los 20 ya que lo tocábamos porque esa pregunta puede ser interesante para muchos oyentes vamos a decirlo pero muy brevemente este el ciclo de 52 años tú sabes que es producto de la confluencia del año de la tierra el ciclo de las estaciones por eso es que era un agua alemán chihuit quiere decir hierba el ciclo de la estación con el ciclo de gestación humana que lo calculaban en 260 días si tú los unes eso te va a dar 52 pero te va a dar 52 con respecto al año trópico son 52 menos 13 días te va a caer 13 días antes de la marca del año trópico por lo tanto para volver a reunir otro ciclo de gestación tú tienes que multiplicar esos 52 por 20 entonces la diferencia va a ser 260 días y eso te va a dar un ciclo de 1040 años que tiene dos alas tiene dos estructuras vamos a decir positiva y negativa si subes positivo o si bajas en negativo y esas estructuras de 520 años eran fundamentales porque son las que permiten ajustar el calendario no solo el civil Antonio Gómez ha encontrado que incluso la cuenta larga y otros ciclos mayas se ajustaban por los 52 años entonces pues es una es una oportunidad para aprender también calendario y que además ese ciclo de 1040 años solo es una parte un pedacito de un ciclo superior y tú te das cuenta de algo que esto es algo que dijo Loret Seyuré una gran investigadora de Anáhuatl en el año creo que en el 61 por ahí escribió un libro donde dice esto es impresionante como el propósito del calendario mesoamericano no es sellar los ciclos a cero sino dejar siempre una diferencia siempre una diferencia porque esa diferencia se convierte en la semilla de un ciclo superior y cuando llegas al superior por algún medio se le ingenieron para que quedara aunque sea un piquito de diferencia así luego es un sistema que no busca cerrarse sino crecer en espiral que refleja la realidad de la vida es muy diferente de la mentalidad nuestra occidental que nosotros tratamos de que todo cheque ahí exacto y ahí se acabó entonces ¿cómo sacas el ciclo? por eso el calendario que nosotros usamos prácticamente no tiene ciclos largos los ciclos que usamos largos como el siglo el milenio y demás no son de calendario son de la numeración decimal que tenemos pero el calendario mismo no propone esos ciclos entonces bueno esa era la digresión que les quería decir sí y justo queríamos como llegar a eso porque bueno ya había se había planteado la pregunta en una sesión pasada como esta relación entre los catunes y las cuentas de los juegos nuevos y ya se dijo que pues son cosas distintas incluso esta cuenta de los catunes pues se conserva más en la cuenta en la parte de los mayas y son ciclos de 20 años y pues de hecho si se empatan a los si se empatan a los 1560 años todos empatan con el tiempo a los 1560 años empiezan las dos ruedas de catunes 1560 años tú empatas 24 con 20 por 13 pero te está metiendo algo muy complejo pero queríamos entrar en eso porque bueno decíamos como ok no hay como una relación tan directa en ese sentido pero en esto que comentabas se había comentado hay un programa de canal donde se habla del fuego nuevo y se habla de como estos dos periodos de 520 años que comprenden el ciclo de 1040 años tienen como cierta carga o sea como que incluso obedece a una cuestión climática en esta sesión como que explicabas bueno hay un hay un componente climático en todo esto demostrado pero no es de 1300 años hay otro ciclo que llega a los 1300 años puedes imaginártelo así tenemos un sol completo orientando a los cuatro rumbos eso te va a dar bloques de 1300 años es decir cargadores por rumbos de 1300 y este ciclo si se ha encontrado en la naturaleza que es el ciclo de alternancia de sequía y lluvia 650 de sequía 650 de lluvia promedio y de hecho ese ciclo ha estado muy presente en la historia de América porque aquí en América se nota con nitidez sobre todo en Norteamérica cuando ha habido momentos de esterilidad total esos son los momentos que los pueblos del norte vienen sobre Anagua y provocan revoluciones y después es un momento de estabilidad pero bueno eso es un tema ya mucho más complejo pero queríamos abordarlo porque justamente como ahora en el 2074 digamos en el cierre del 20 abatado el 2078 78 ¿acabaría este periodo de 520 años que empezó en 1454 o en 1400 en 1500 a ver es que aquí te estoy metiendo en otro rollo en 1519 hubo un cierre de un ciclo muy especial ese se llama el ciclo CEACA 1519 y ahí nació otro ciclo CEACA también de 520 años el ciclo CEACA lleva una diferencia entre escenas siempre en módulos entre escenas con respecto al ciclo de fuegos nuevos se marca por la vida de CEACA que duró 52 años y puso el módulo y justamente lo que dicen las profecías nahuas no las mayas es que Xochitl dice que se sintieron bien inquietos cuando ya se secaba de ese ciclo porque no porque pensar que iba a regresar CEACA sino porque sabían que iba a empezar un momento terrible así mismo lo dice lo cual te da a entender que ese ciclo no era solo de 520 años 520 eran positivos pero lo demás eran negativos y que se completa a los 1040 años pero es curioso porque bueno yo no conocía ese ciclo yo lo estaba relacionando con el de los fuegos nuevos ahora entiendo como esta diferencia pero es curioso porque este ciclo de CEACA si empezó en 1519 este el final de ese ciclo si coincide o bueno difiere por un año con el final del doblez de Catunes K20 el Catunes si hay una digamos mil 2039 2040 es un sello de Catunes y hay otros sellos mira realmente es un calendario hecho para que haya diferentes sincronizaciones conocerlas es muy bonito es como un tejido es un encaje que se va formando pero un paso atrás ¿qué tiene que ver el ciclo de los Catunes el ciclo de las profecías con todo este asunto de los fuegos nuevos sí sí tiene mucho que ver porque de hecho generalmente se dice al público que los Catunes son de cuenta larga y miden tanto no 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 hay Catunes normales con años trópicos normales que son de 20 años y de 24 años y esos años a su vez se marcan por el fuego nuevo son bloques de 52 años ahora mismo tengo aquí abierto un texto maya donde está hablando de los Catunes pero dice en el año tal se amarran se arraciman todos los años y es justamente el año en que ocurre el fuego nuevo el atado de fuegos nuevos algo importante decirle a los compañeros es que si se llama atado de 52 fuegos nuevos es porque lo ha celebrado cada año así que no es que lo celebre a los 52 años para tú poder atar los iban representando con cañas iban poniendo una encima de otra hasta tener cuatro bloques de 13 y ya cuando se completaban los cuatro entonces ataban los 52 años fue uno por lo tanto se celebra cada año hay grupos de la mexicanidad que no quieren celebrarlo porque dicen que es cada 52 años bueno es problema de ellos yo les recomiendo estudiar calendario antes de ponerse a hablar de calendario hay evidencia y ya la mostré evidencia gráfica de que se celebraba cada año de hecho te imaginas esperar 52 años para encender una llama eso no tenía sentido la llama de los 52 años era mayúscula pero cada año los sacerdotes trataban de que la gente tuviera una vivencia de todo este asunto porque las playas ascienden al centro del cielo cada año no cada 52 años ni modo que asciendas y la dejes ahí sin darte cuenta sin mirarla volvemos al caso de las a lo que nos está convocando aquí que es el nombre de este de este de este espacio tanto un catún que tú nos puedes decir sobre este nombre ok pues pues tal cual la la referencia como ya lo mencionaste pues viene en la en los chilames final de cuentas es un término que se recoge de ahí y precisamente tiene que ver con esta visión profética esta visión que desde el punto de la antropología se ha estudiado como el milenarismo mesiánico en algunos casos y también pues es es el momento justo como que te permite pues darte cuenta de la situación de los ciclos el creo que el hecho de que se hagan ceremonias progresivamente y cíclicamente es para darnos cuenta ¿no? y es al final de cuentas ser la promesa de que ese ciclo va a regresar y que va a haber condiciones especiales que te van a ayudar a conseguir ciertos objetivos en diferentes ámbitos creo que también la intención precisamente de ponerle este nombre al programa pues es que abordamos el darse cuenta por eso iniciamos con lo del sincretismo porque al final más allá de ver o intentar ser como puristas en muchos aspectos pues más bien hay que ubicarnos en nuestra realidad y saber que los ciclos están corriendo que todo está en movimiento que el movimiento es el centro de la cosmovisión anahuaca y que pues al final a partir de ese movimiento es que van regresando la visión cíclica ¿no? ojalá nos esté viendo el policía que nos preguntó esa fue su primer pregunta ¿no? oye ¿qué no se celebra cada 52 años? esta persona pues a lo mejor quisiera que nos juntáramos nada más que la gente se juntara cada 52 años pues para que no hiciera este pues no 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 generar ahí conflictos problemas exacto pero precisamente es el tantún catún es el tiempo de la promesa y los ciclos se presentan y hay que conocerlos darnos cuenta y eso nos va a dar fuerza nos va a dar fortaleza social nos va a permitir dialogar y tener pretextos culturales para visualizar otro tipo de realidades otro tipo de alternativas y en este caso tantún es un término maya me gustaría muy que nos hablaras un poco también de esta concepción no sé si quedó más bien antes de esto la pregunta que tenías en términos de la relación del fuego nuevo creo que sí abundó porque era un cuestionamiento que tenías primero sí creo que me aclaró mucho esta onda del ciclo de SEACAT que eso que estaba confundiéndolo con el ciclo de fuegos nuevos y sí respecto a la promesa como dicen al tiempo de la promesa como apunta a los catunes bueno a los catunes es la forma en la que tenemos registro nosotros de eso un registro que podemos revisar pero decíamos este pues eso que en estos catunes quedó plasmada una propuesta como un plan o sea como que los hechos no por cualquier persona como por los chilames por sacerdotes que estaban estudiando los ciclos este celestes y los ciclos sociales y estudiando esos biorritmos pues lanzaron estas profecías y por ejemplo tenemos las de este Chumayel que que están fechadas como o sea ya sabemos que son recurrentes esos ciclos de 260 pero que corresponden directamente como a 1540 a 1800 tenemos ese escrito y tenemos lo que pasó que pasó la colonia que fue pues como dices así una serie de resistencias interminable y una serie como de intentos de esclavitud y de sometimiento por parte de los europeos hacia los mayas y que en 1800 que terminó ese ciclo este y empezó otra rueda de Catunes pues lo que viene a mitad de ese siglo es la guerra otra vez otra vez la llamada guerra de Catunes bueno todo depende de lo que hagamos si eso se trata no es mágico si está hecho de hecho para impedir pero o sea digamos y digamos los cruzop ahora llamados cruzop los mayas de esa época responden a la profecía y al tiempo y al conocimiento de esos ciclos y a leer la coyuntura social de saber que México estaba siendo acorralado por Estados Unidos Francia Inglaterra y estaban las colonias inglesas surtiendo armas y hacer leer ellos tuvieron como la el conocimiento de los de los Catunes real y el conocimiento de la sociedad y de las dinámicas sociales que estaban sucediendo para saber que como tenían que responder en ese momento era seguir la resistencia y entonces ahora está este el santo Ahmaktan que es como otra serie de pues yo yo lo pienso así como una actualización que hicieron o sea que que dictaron porque eso igual es la cuenta de los Catunes pero ya aunque más o menos dice cosas similares al de Chumayel pues le habla a los mayas del contexto de la guerra de castas que se le atribuye a este San Juan de la Cruz PUC que es muy extraño porque yo le comentaba a Omey que los cruzov de ahora en la iglesia maya se supone que dicen que adoran a San Juan de la Cruz ¿no? a San Juan de la Cruz PUC pero pues no es el San Juan de la Cruz este de la contrarreforma sino que es un líder de la de la guerra de castas y que justo dejó este registro del santo Ahmaktan o a él se lo atribuyen ¿no? y digamos no se conoce fuera de la comunidad hay por ahí un registro fotográfico de un que se hizo de algunos fragmentos del libro y pues podemos ver que habla del seguir o sea es un llamado a seguir con la resistencia ¿no? digamos a lo que hacía la Cruz Parlante también ¿no? el mensaje que daba la Cruz Parlante este y digamos ellos respondieron en ese momento fue este pues no sé o sea pienso en la responsabilidad del de quien determinó que el mejor camino era la guerra ¿no? la guerra directa y pues se asumió ¿no? y costó muchas vidas pero pues igual estaba igual digamos igual la guerra estaba ¿no? igual eran esclavos era la esclavitud o la resistencia ¿no? no estaban siendo agredidos la guerra fue una respuesta a una guerra que empezó de hecho no lo empezaron los mayas no lo empezaron los mayas hubo una fuerza de agresión y de despojo de una comunidad y eso ya detonó sí fue por supervivencia ¿no? pero digamos este conflicto y esta rueda de Catunes que viene del 1800 al al 2040 que casi le estamos 2060 perdón este que es como que incluye nuestros tiempos o sea que incluye desde los tiempos de la guerra de castas hasta nuestros tiempos este no hay un final para la guerra de castas ¿no? o sea realmente yo que llevo un par de años viviendo en la en la zona maya este pues más bien pienso que no es claro que no termina que como decimos así como no termina la colonia la colonización la invasión pues la guerra de castas tampoco termina ¿no? o sea la resistencia sigue ¿no? en diferentes formas solamente que pues también el el otro bando también se ha armado de otras formas ¿no? como en este momento creo en una reflexión personal ¿no? que para los mayas fue más este fácil resistir a la fuerza ¿no? a las armas eran guerreros ¿no? o sea y pelearon y pelearon ¿no? pero a la guerra ideológica les ha sido más difícil resistir ¿no? sí a la guerra ideológica pues se ha llenado la zona yo creo que bueno o sea en un dato real por ejemplo San Cristóbal que es una que fuera una zona sotzil maya sotzil es el es el lugar de México que tiene más iglesias ¿no? este ¿cómo se llama? foráneas protestantes no más sectas pero igual toda la zona maya así en los pueblitos en donde no hay ni escuelas bilingües ni hay iglesias y ahí están evangélicas y fundamentalistas son los neoprotestantes financiadas por este por un estadounidense este si cada una viene con su apoyo detrás si no no estuvieran ahí si como las ONGs en realidad porque está bien cagado porque San Cristóbal también es el lugar con más ONGs ¿no? o sea como que esos son embates de parte de occidente que se valen de las ONGs como de las iglesias protestantes ¿no? y también de los movimientos sociales sí sea que tengan un respaldo legal o que sean simplemente movimientos sociales hacia el aire ¿por qué? cuando tú convocas a la sociedad a partir de ideas foráneas eso sigue siendo un proceso de invasión pero ahora que mencionas a San Juan el de la Cruz poste a pensar en esto imagínate que se pierda la única foto que queda de personajes el único documento que lo menciona lo sustraigan y lo vendan en el extranjero como acaba de pasar hace un tiempo con uno de los dos libros sagrados mayas imagínate que se pierda la memoria porque es muy frágil y casi no deja huella física imagínate que se mueran los cuatro viejitos que todavía recuerdan eso y que venga un antropólogo que confunda las cosas y escriba un libro sobre por qué los mayas adoran a un santo de Europa en un siglo los mayas son devotos del santo de Europa ya se olvidaron del otro en otras palabras la memoria humana es frágil para eso se inventó la escritura de los libros oye se está intentando de la época de las cavernas es decir antes de nuestra especie ya alguien se dio cuenta oye no puedo confiar en mi memoria tengo que en una caverna apuntar algo o que se me va a ir el dato luego urge reencauzar civilizadamente la memoria histórica en el pasado de Anahuas había libros escritura tinta pinceles y bibliotecas por alguna razón es necesario recuperar eso es necesario elevar el nivel cultural de la población no a partir de fuentes culturales occidentales sino a partir de fuentes culturales propias y es necesario salirse del estigma colonial que los libros y la educación son para los blancos y los occidentales y los nativos nosotros somos naturales vivimos la naturaleza transmisión oral damos saltos agitamos maracas y a la hora la verdad vamos a la capital a mendigar para que nos mantengan es necesario salirse de ese estigma hablamos de la civilización de Anahuas hay que honrar la palabra civilización ahora volviendo al tema de Tantún-Katún la palabra Tantún la identifican ¿le suena algo? Tún tú quieres decir piedra Tán quiere decir aplanado y labrado es decir un Tantún es una estela y tú sabes que lo que tenían las estelas eran fechas y profecías o eventos históricos para generar el ciclo y poder hacer una profecía así eso es lo que tenía y por otro lado Tantún significa tiempo en general o ciclo o periodo el tiempo de la profecía por eso le pusimos este nombre a programa porque lo que nos interesa es ver no tanto México prehispánico sino lo que pasó a partir de la invasión y cómo repercute en este momento desde una óptica profética usando la palabra profética en términos tortecas anahuacas es decir como propuestas de acción ya sea para potenciar lo positivo o para evitar lo negativo nunca como una espera pasiva de que una deidad o quien sabe qué cumpla las cosas porque así no va a pasar nada conozco cientos de personas me han escrito quizás miles de personas que están esperando que aparezca Kukukar ¿sabes qué? si no te ponen las botas no va a aparecer Kukukar está esperando que te hagas algo para poderse manifestar entonces escogimos este nombre porque refleja el momento en que estamos viviendo tú o May le has prestado mucha atención al tema del secretismo porque es un tema medular para entender lo que estamos viviendo y pues el momento de fuego nos tocó ahora ¿no? y me parece ideal ahí le mandé a Jonathan una una foto con Rubén chiquísimo sí oye en esa foto se ve que ya desde al año siguiente de haber convocado y en la convocatoria partió de la Escuela de Amores inmediatamente la asumió Gerardo Sandoval e hizo un evento interesante en el 2007 ya que un día hablaremos de ese evento porque trataron de sabotearlo a las malas trataron de impedir que se hiciera los grupos de la mexicanidad no querían que se celebrara pero bueno se celebró y al año siguiente ya los políticos le echaron el ojo y ese interés de los políticos sigue ellos perciben que ahí hay hay algo interesante que pueden llegar a las masas recuerden el interés de los políticos con estas cosas no es investigar la historia ni reivindicar nada mucho menos sino aprovechar canales hacia las masas luego no hay que esperar que sean los políticos los que hagan la cultura no la van a hacer generalmente el político es un oculto del aula hay que hacer la cultura la cultura es prerrogativa del pueblo no hay que permitir que los políticos la manipulen pero si quieren usarla que bueno eso no tiene ningún problema ahora no debe venir del gobierno de la política las directrices sobre hacia donde debe ir la cultura eso sería fatal el fuego nuevo debe quedar en manos de la gente el pueblo lo inventó el pueblo debe celebrarlo y debe ser una ceremonia pura no al servicio de intereses momentáneos ya sabes que la política tiene un horizonte de si acaso de seis años al séptimo año ya no sabes están perdidos bueno no podemos colgar las raíces de una cosa tan corta tampoco deberíamos permitir que se use la ceremonia para intereses intereses occidentales disfrazados disfrazados de causas de raíces y cosas así ecologistas no podemos impedir que una ceremonia o un conocimiento el que tú quieras de Anáhuac lo use cualquiera para sus intereses eso no nuestro propósito no es estar atajando a la gente para que no tú no lo puedes usar tú si eso no que todo el mundo lo use que bueno es propaganda pero nosotros tenemos que mantener en la medida de lo posible una posición vamos a decir centrada en las raíces sobre las fuentes sobre lo que dicen de verdad las fuentes sobre cómo se hacía sobre cuál era su verdadero sentido porque oye no me extraña que si el fuego nuevo sigue creciendo llega un momento que lo agarren los de buen fin seguro y le van a vender un día y es para venderte bandera de fuego nuevo y fuego nuevo envasado y cosas así entonces hay que decirle a la gente ¿sabes qué? el propósito es que te desapegues y no que te desapegues de las ideas del prójimo sino de las tuyas ¿ves? no es que queme una biblia queme un teomotli pero para eso primero hay que producirlo exacto es decir es un proceso cultural con todo lo que lleva sí y también en ese sentido también los catunes ¿no? también son ese mismo proceso cultural que si no lo tomamos nosotros pienso porque como lo hablamos ahora ¿no? son un plan de acción los catunes o sea las profecías son una propuesta ¿no? si no la tomamos nosotros o si no la toma para construirla la cultura a la gente pues está la agenda 20-30 de la ONU ¿no? que es como su es un tema que nos puedan tirar del programa porque tú sabes que ahora estamos viviendo el esplendor de la libertad de expresión muchas democracia entonces pero o sea me refiero lo dile de otra manera porque ya sabes ya lo narrativo me refiero a así como el fuego nuevo este eso es como un sacramento un ritual para que actualicemos una serie de de conceptos para que los llevemos a la práctica sí el fuego nuevo es solo un elemento ajá o sea como llevar a la práctica entonces también las profecías ¿no? por ejemplo si no lo hacemos nosotros ese plan de acción nos lo van a poner o sea nos lo están imponiendo o sea si nosotros no hacemos ese plan sí lo están haciendo los políticos ¿no? exacto hay algo que a mí me gusta de la profecía maya y es su calidad literaria es un documento de alta calidad literaria así y es aunque sea por una cuestión estrictamente cultural artística lingüística es increíble que eso se perdiera cuando tú incorporas una dimensión de alta calidad cultural a tu vida tu vida empieza a refinarse pero además tiene otras dimensiones la profecía como tú dijiste plan de acción es un proyecto una propuesta y te está diciendo etapas tiene otra dimensión y es que las profecías están hechas sobre ciclos reales sobre observaciones reales no es que simplemente me coincide la fecha y ya tengo un ciclo no primero estudiaron el ciclo y después lo redujeron a símbolos por lo tanto de una manera que parece casi mágica tú te has dado cuenta de leer alguna profecía parece casi mágico y de pronto está ocurriendo cosas por ejemplo la profecía dice claramente que para el cardún que corresponde ahora que empezó en el 2000 y terminó en el 2020 se iba a ver un gran se iba a redactuar la cuenta y se iba a traducir el maya y justamente ahí coincidió entonces vaya que es muy subjetiva yo sin embargo sugiero no ver la profecía desde el punto de vista mágico porque el pensamiento mágico es muy agradable al principio y demás pero te deja en la superficie si quieres profundizar tienes que saber encontrar causas y efectos saber darle esa dimensión estadística probabilística probabilística que la misma profecía lo dicen varias veces te acuerdas que dice esto puede que no depende de como tú te coloques exacto hay profecías que dicen va a ocurrir esto y por ejemplo va a ocurrir la guerra la muerte el hambre pero también dicen va a ocurrir que van a vestir de flores y van a hacer casamiento o sea como cosas contrarias ponen la misma profecía porque ambas cosas pueden ocurrir que bueno que te das cuenta de ese detalle porque es una es un punto clave para interpretarlas este pensamiento es atlachinoli este pensamiento es colap mientras peores estén las condiciones afuera más posibilidades tienes tú de adquirir energía de darte cuenta de lo que pasa si todo está muy bien y todo tranquilito lo más problema es que estés durmiendo así que cuando ocurre este tipo de crisis y demás uno tiene que no deprimirse sino decir oye son circunstancias excepcionales que bueno que está pasando pero si requiere un valor un valor fuerte por eso esa provincia que está en Ticinim 9 dice esto va a haber tremendo de madre afuera pero es el momento de efectuar el matrimonio espiritual ella matrimonio y tú sabes a qué a la comunión del tonaco en Nahual al descubrimiento de Nahual exacto y de hecho tú nos comentabas bueno me comentaste otra vez igual para ir un poco ya cerrando ya íbamos como avanzando en el programa ya para ir como delimitando temas que la experiencia que has tenido ahí en la península precisamente con personas originarias nativos de ahí entonces es que al momento en que conocieron los textos las traducciones y demás se dieron cuenta de algo interesante y justo lo que mencionamos ahorita también te lo comentaron a ver si nos puedes como ahondar un poco en ese tema porque es bien interesante la visión actual que se tiene en la zona al respecto del contenido y la manera en la que lo interpretan y el contexto de lo del tren y demás a ver si nos podías como abordar un poco el tema obviamente pues es un tema candente un tema medio ahí polémico pero vamos al final tiene esa información muy interesante sí justo a eso quería ir como aunque va a ser como difícil cerrarlo eso o sea como que se preguntaba ¿cómo ponemos en práctica? así como se practica el fuego nuevo el conocimiento de las profecías de los catunes y es que pienso por ejemplo allá en la zona maya estaba está este libro el santo y de hecho giraba por las iglesias mayas y cada cierto tiempo no recuerdo el nombre del señor que lo leía lo leía para la comunidad maya porque es un libro que no está en maya no está en maya nos habían dicho en un principio está en hebreo y nosotros decíamos pues cómo va a estar en hebreo decían es que no lo puedes entender aunque sepas maya y sepas leer no lo puedes entender porque está en hebreo pero te decían que está en hebreo que sí sí nos pareció una locura y ya ahora acercándome más a estudiar este libro pues la puse es que tiene varios fragmentos en latín y griego y es que por ejemplo en los chilames de Chumayel se nota que hay un tamiz de alguien que conocía también la ideología cristiana que la conocía bien y que está escribiendo en un estilo que más o menos se asemeja al estilo con el que escribían los profetas de la biblia o no se asemeja sino lo parodia incluso lo utiliza pues utiliza ese lenguaje y en este momento de la guerra de castas el que lo hayan escrito en latín y griego a mí me hace pensar como ciertas cosas por ejemplo ¿por qué escribieron en yucateco los otros textos y en ese momento la mayoría de los mayas no podían leer caracteres latinos los escribieron para otro tiempo tal vez y ¿por qué escribieron en latín y griego? y yo pienso en lo personal que es porque los escribieron para que puedan leerse incluso cuando la lengua maya se pierda porque la verdad es que la lengua maya se está perdiendo esa es la realidad que fuerte lo que estás diciendo mira ahí estás viendo un proceso de sincretismo muy claro la verdad es que a inicios del siglo ¿qué será? a 1560 ya empezaban a escribirse chilames con letras latinas pero en lengua maya una cosa es que esté escrito con letras latinas y otra es que esté escrito en latín la lengua seguía siendo maya ahí queda por lo menos un chilán que casi no se conoce que está escrito con glifos mayas y debe ser como de 1544 por ahí luego hay etapas intermediantes de eso en que los chilames aprovecharon el papel europeo pero todavía escribían en maya con glifos mayas después dejaron los glifos mayas y empezaron a escribir con letras latinas porque es más sencillo es mucho más sencillo tú puedes aprender a escribir con letras latinas en una semana de práctica pero los glifos mayas te requieren años para poder escribir con corrección es una escritura más compleja yo creo que eso fue lo que pasó de hecho en 1544 creo que en el año en febrero de 1544 se quejaba uno de un chilán que decía es que ya no entiendo los signos de la cuenta larga no los entiendo entonces he tenido que descifrar esos signos porque ya no me los enseñaron luego es inevitable lo más fácil va ganando la batalla y ya cuando llegó la época de la última guerra de casta 1847 50 ten en cuenta que los mayas eran ya cristianos católicos pero seguían siendo mayas al mismo tiempo de religión es decir tenían un parmín cristiano asumido y por supuesto las lenguas sagradas eran las bíblicas de hecho no solo trataron de expresar por ejemplo los libros de Chilambalán hay fragmentos enteros en latín al traducir el texto del maya coño tienes que estudiar un poco el latín para poder traducir el dichoso texto tú lo viste en un libro que se llama el libro de los espíritus si mal no me acuerdo que tiene un montón de frases en latín como la mitad del texto bueno por otro lado los mayas agarraron la biblia y la tradujeron al maya mezclando fragmentos del latín y del maya porque las misas se las daban en latín en esa época y la verdad es que había muchos mayas que sabían maya y latín pero no español ese el contexto era bien complejo la otra cosa que te indica esto es que en esa época los mayas eran cultos cultos desde el punto de vista escolástico tenían escuela aprendían latín hasta griego aprendieron algunos si el pueblo no hubiera reaccionado a esas predicas y demás no hubieran pasado el trabajo de hacer es ahora cuando se acabaron las escuelas ya después de la independencia se dejó de financiar los pueblos grandes como los mayas siguieron financiando su sistema educativo por un 50 años más pero ya llegó un momento que no podía y en la actualidad es un dolor para ellos rescatar siquiera una cosita pequeña hacer una escuelita de música por ejemplo no han tenido que pensar durante años estamos viendo el estertor de una la agonía y es lo que es a lo que quería llegar también porque como les decía podemos ver las profecías de Chumayé y lo que pasó ahí lo que pasó en ese periodo en la realidad todo el periodo de la colonia y toda esta esclavitud hacia los mayas y el principio del imperio azucarero y toda esta onda podemos ver incluso después como se repitió el ciclo de Catunes y como respondió la gente no solo los mayas con las guerras de castas porque en realidad hubo guerra de castas en el norte en el sur en todos lados o sea había un alzamientos indígenas en todo el país y no solo en el país pues en toda Anáhuac y podemos ver cómo respondieron o sea en congruencia con la profecía o sea como dices por un lado esta parte que parece mágica que tiene que ver con la época con cómo la época también respondió a la profecía pero los mayas también no solo los mayas los anahuacas pero en este momento después de la guerra de castas pues es algo fuerte porque ahora parece que es contrario o sea ahora parece que se está o no contrario pero si tú lees las profecías y ves como lo que está pasando con la zona maya pues no estamos yendo hacia el lado de o sea pues están yendo al lado de la destrucción de la cultura de la pérdida de la cultura porque la realidad es que como les comentaba los mayas resistieron por las armas bien cabrón mucho tiempo pero la guerra ideológica o sea ya no llegaron con las herramientas o sea yo por ejemplo no culpo a los mayas no digo que no 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 porque más bien es un pueblo al que hay que ver y creo que vernos también a nosotros como un pueblo que está viviendo un periodo de posguerra no sé es un pueblo que vivió fue tratado trataron de aniquilarlo los españoles y luego también los mexicanos y luego ahorita todavía no o sea como que es un pueblo que se quedó que le arrebataron de educación o sea todavía no había escuelas bilingües hasta el 1960 y todavía en el 2000 les pegaban por hablar maya para que hablaran español para que aprendieran español entonces es un pueblo que le prohibieron le quitaron las escuelas le quitaron las instituciones les prohibieron reunirse por mucho tiempo los precarizaron al máximo y después llegó el estado y les dijo pues les voy a dar tierras ya ganamos ya ganamos la revolución ya soy Lázaro Cárdenas viene la reforma agraria entonces primero los despojaron de todo a un grado pues así como podemos ver ahora en Siria en en este no sé en Amas en estos lugares de oriente pero que también podemos ver acá en El Salvador en regiones de Centroamérica y del propio México de extrema violencia y de extrema marginación este los llevaron a ese punto nos llevaron a ese punto para que después al darnos el dulce de les voy a dar este reconocimiento del estado les voy a dar tierras ejidales les voy a dar educación pública les voy a dar todo ¿no? pues entonces pues esta cabrón que alguien diga que no no que alguien no lo acepte entonces pasó que se acabó la guerra de castas se acaba entre comillas ¿no? porque se acaba con un decreto presidencial ¿no? no se acaba con con no se acaba con los mayas diciendo y los mayas por ejemplo ellos mismos los cruzó dicen nosotros somos los mayas cruzó que tenemos ganada la guerra de castas ellos así se dicen tenemos ganada la guerra de castas eso que acabas de decir es fundamental para entender lo que está ocurriendo en primer lugar y si me permite un par de minutos yo quisiera no se trata de buscar culpables claro que un individuo que viene del otro lado del océano a robar eso es un culpable y es un delincuente eso es aparte pero la cultura cristiana no lo es la cultura cristiana estaba en posición desesperada en el momento en que encontró a América y de no haber encontrado a América los europeos fueran muy islámicos probablemente ¿bien? eso es que tenerlo en cuenta que la cultura cristiana estaba entre el mar y el avance del islam otra cosa importante es las subculturas neoprotestantes los evangélicos los fundamentalistas y demás también se encuentran en un estado de desespero por eso la gente entra a esa secta y está en promedio dos años y se van no logran raíz no logran familia no logran generación no logran por supuesto ningún impacto social positivo todo lo que hacen es demolerlo y lo saben y eso lo ponen en una situación de desespero por eso se inventan un almagedón de un año para otro y después no viene y el otro y el otro la gente lo sigue creyendo eso refleja que perciben la destrucción porque se les está acabando el paño se les está acabando el material del que sacaban argumentos no supieron aplicar el cristianismo no fueron valientes para hacerlo y son uno de los grupos más terribles por ejemplo sexualmente son los grupos más depredadores y demás estas sectas culturalmente son grupos de muy bajo nivel y saben que están en extinción entonces se ponen agresivos porque es el único modo de que sobrevivan son organismos que quieren sobrevivir como cualquier otro organismo como un homo que crece ahí en la pared entonces por otro lado tenemos las culturas nativas a las que se les ha enseñado durante siglos que no hay que incorporar la tecnología de supervivencia que viene de occidente al contrario hay que fundirse con la naturaleza bueno termina con los lacandones tratando de ponerse un saco para ir a escuchar el sermón del pastor porque ya no existen prácticamente lacandones ya todos se hicieron evangélicos sigue fundiéndote con la naturaleza para que veas a dónde va eso el único modo de mantener la cultura es con la actitud de los mayas con la actitud de los mayas de la guerra de Castro luchando sea con armas físicas o con armas ideológicas las armas ideológicas son más difíciles de aprender a usar que las armas físicas y es más difícil detectar la batalla ideológica aquí Chisnaui nos está mostrando la zona nuclear de los cruzados lo que queda ahora porque nosotros mismos al viajar allá por Yucatán vimos que su área de influencia tenían asentamientos hasta Mérida tenían asentamientos ¿ves? ¿te acuerdas Chisnaui de qué fue lo que vimos por allá? vimos un rancho ¿no? que era cruzado y eso cerca de Zamal sí es decir era mucho más grande pero si han ido centrando en estos momentos son el estado nativo americano más organizado y grande que existe no estamos hablando de un grupo nativo en la selva estamos hablando de un estado con los elementos de gobierno un estado y demás no independiente no soberano por supuesto pero sí por lo menos con independencia cultural en este momento sin embargo en 20 años probablemente ya eso no existe se están perdiendo valores en la carrera y se está perdiendo sobre todo el símbolo los mayas que nosotros representan la independencia de un continente representan milenios de proceso social ese símbolo se está perdiendo lo cual es una lástima y por otro lado se puede impedir que se pierda con pequeñas acciones y por eso es que estamos trabajando acá estamos luchando a la carrera por eso es necesario que los mayas y en general todas las comunidades nativas aprendan a convivir con occidente para que no se repita lo que está pasando en ese escano oriente donde un grupo no acepta la existencia del otro y el otro tiene que defenderse a las malas y es un desmadre ¿ves? tienen que aprender a convivir porque después de cinco siglos tienen tanto derecho a los occidentales como los nativos a vivir en América y mientras los nativos estén usando carreteras hechas por los occidentales autos hechos por los occidentales internet inventada en occidente el español y una serie de cosas de occidente tienen que por lo menos tener la humildad de decir ¿sabes qué? no lo pude hacer yo lo hicieron ustedes tenemos que intercambiar se trata de intercambiar cultura el futuro de este país consiste en que reconozca sus raíces y aprenda a intercambiar con esas raíces eso va a enriquecer al país le va a hacer tomar autoestima y un pueblo con autoestima se va a poner a chambear en vez de estar esperando que te mantengan de arriba y enseguida florece el país enseguida de eso se trata mi respeto para los cruzó porque están en plena lucha y desde hace unos años empiezan a entender que la lucha es ideológica y mi respeto también para quienes están trabajando directamente allá en el área estoy pensando en Vicente y Chisnaue que van a romper la inercia de siglos para para ver si 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 la digamos si la cosmovisión maya cobra conciencia de ser una ideología no una simple rutina de uso y costumbre ni tampoco una visión etnicista no que no se no no los cruzó son muy claros nosotros no somos etnicos aquí hay un montón de etnias somos un estado eso lo tiene muy claro no es un estado político del país actual pero si es un estado en cuanto a la composición y a la autoconciencia de ser de tener todos los elementos de la administración de una sociedad lo que falta lo que falta de ellos son recursos para volcar ese deseo que tienen de existir y de ser independientes a través de la cultura porque si esto se vuelca a través de la violencia volvemos al ciclo de la guerra de casta y esto lo de nunca acabar hasta que se extingan los más débiles es a través de la cultura los mayas tienen para darle a México un libro sagrado y un país que generó un libro sagrado está entre los tres o cuatro países así no hay más cuando los políticos entiendan esto habrá esperanza por país mientras los políticos no sepan ni traducir el nombre del país bueno se puede esperar y este pues justo eso como está por un lado todo eso pero también por otro lado pues también si es cruenta la invasión ahí por otro lado también hace poco me mandaba una presentación de una sobre los cruzo que es una investigadora y que narra algo que yo ya he percibido al estar en las iglesias mayas que es que pues si tienen si hay un cierto nivel también de no sé cómo nombrarlo pues como de dispersión entre ellos si hay como o sea yo ahora que he estudiado entiendo que pasó algo digamos durante la guerra de castas se crea este estado estado teocrático maya o sea que se basa en la religión pero también es militar y también es organización social eso se funda con la guerra de castas pero este se acaba en el noventa y dos en el noventa y dos en el noventa y ocho este porque es en el bueno yo pensé yo pensé que se acaba en el noventa y ocho porque de qué año estaba hablando de mil novecientos noventa y ocho ajá porque es cuando curiosamente el poder judicial y el estado mexicano después de los acuerdos de San Andrés que por cierto es un producto de levantamiento también maya no zapatista este les da un reconocimiento constitucional los mayas ni siquiera participaron fue foráneo eso deben tenerlo en cuenta de ahí las consecuencias para los mayas de ese levantamiento y de ahí el modo como los mayas los ven en este momento eso ténganlo muy en cuenta no fue ese grupo que se alzó en noventa y cuatro el que tradujo los libros de Chilamarán porque no les interesa no los conocen considera que eso son estupideces de un pueblo lo primitivo y que el libro que importa es capital lo que viene de Europa eso no hay que olvidar el resultado es que tantos años después hay que hacerlo todo desde cero eso se lo encuentran yo me refería a maya porque se produjo en esa zona digamos ese levantamiento se produjo en la zona maya fue aprovechado por los grupos que fue aprovechado pero fue un impulso que se respondió en ese territorio y digamos tras esos acuerdos todo eso me dice que en el noventa y ocho que fue lo que pasó en concreto en el noventa y ocho en concreto se reforma el artículo dos constitucional y se le da reconocimiento a los pueblos originarios de su autonomía y derecho a su libre determinación etcétera y entonces de ahí se desprenden leyes complementarias porque el estado mexicano dice la constitución les otorga el derecho a su libre administración a su justicia a su autonomía básicamente pero como se los otorga y como se los garantiza entonces por ejemplo en el estado de Quintana Roo que por cierto es el estado más nuevo de México va a cumplir 50 años el año que viene y su lumen específico tiene 15 años cumplió 15 años este año entonces está bien loco porque lo que hace el poder judicial del estado de Quintana Roo recién creado es que les da reconocimiento a la estructura maya o sea de esa manera dice pues yo de esta manera voy a garantizar que ellos tengan su derecho a su autonomía reconociendo sus pero lo que hace más bien es que se para hasta ese punto había jueces mayas pero digamos que la autoridad era el sacerdote la autoridad maya primero en su momento fue el Batab que se traduce no sé por qué se traduce como cacique pero que es un líder militar más militar pero que también tiene un conocimiento religioso maya porque es quien se comunica con la cruz parlante también o con las estas tres cruces etc pero cuando viene este reconocimiento por parte del estado les hacen separarlo el estado les dice voy a reconocer pero les voy a reconocer dos magistrados por toda la iglesia dos magistrados por cada una de los templos y ocho o siete jueces por cada uno de los templos o sea digamos el poder judicial en una ley que se llama ley de justicia indígena del estado de Quintana Roo algo así les da una estructura o sea les dice le voy a respetar su estructura pero la estructura es esta un representante que es un magistrado que es de poder judicial y que es digamos él es él no es cruzó y que es el que está hasta arriba de los jueces dos magistrados más que si son cruzó y que son nombrados por los cruzó pero que ya no son sacerdotes sino que son tienen una autoridad judicial y luego los jueces mayas de cada iglesia que ya entonces el estado les dice este les reconoce como jueces mayas pero también les da como sus atribuciones y que las enfoca a la solución de conflictos internos a conciliación y arbitraje pero entonces los sacerdotes mayas o sea ya no son quienes tienen el poder en las iglesias mayas y lo digo a reserva de que pues la verdad es que es información que no te dan a uno como Tzulop sino a lo digo como a lo que he estudiado y lo que he podido ver por ejemplo le platicaba a Omey el caso específico en Tulum el sacerdote maya como el más reconocido el último más reconocido de la iglesia maya fue don Pablo Canche que es el mejor conocido como el dios Chak ahí en la zona maya porque por cierto interpretó en una película le comentaba a Omey una película de producción gringa al dios Chak así se llama la película está en YouTube pero bueno este señor fue juez digo fue sacerdote maya y este incluso él o sea a mí tengo las sospechas de que él sí conoce las profecías porque hay un músico de Jarrillo Puerto que escribe una canción que habla pues de las profecías y que él me dijo que fue don Pablo Canche quien le dijo quien le dijo que era este tiempo y quien le explicó la profecía pero la cosa es que él digamos es el último juez que es juez y sacerdote a la vez y después de él en el 98 con esta ley ahora se separa quien tienen el poder son los jueces y son una especie de políticos o sea son en realidad ejidatarios que tienen el poder de por sí en la comunidad y por eso la comunidad pues les elige como jueces y pues y entonces el poder del sacerdote más bien está está sometido pues a las disposiciones de los jueces ¿no? que son no sé o sea también tienen también no o sea hay abuelos mayas que son jueces y que que tienen esta conciencia de cómo se está perdiendo la cultura y todo ¿no? pero oye a ver déjame atraer lo que estás diciendo hasta ahora para no perder lo que yo estoy percibiendo es que entonces en el 98 los poderes de gobierno civil y religioso maya quedaron supeditados al reconocimiento del gobierno de México exacto lo cual se ve como un una ganancia aunque yo no le veo ninguna ganancia simplemente se supeditaron ahora por ejemplo la ganancia es que ahora tienen un sueldo les comentaba que una ganancia es que ahora les paga el poder judicial ah no pero es ganancia de dinero yo digo ganancia en dignidad ganancia en soberanía una pregunta surge de ahí ¿tú crees que a partir del 98 haya crecido la educación en la lengua y sobre todo la profundidad de la lengua? no al contrario lo que pasó fue lo mismo de siempre lo mismo que hicieron siempre las autoridades coloniales tratar de meter el pie para que fuera la autoridad occidental la que reconozca exacto 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 a partir como de la mentira de te estoy reconociendo te estoy garantizando tus derechos más bien estoy poniendo el pie que es lo que suele hacer el Estado históricamente el que te reconoce te obliga a reconocer el ascendiente y de eso se trata la reciente firma unilateral del fin de la guerra de casta exacto eso lo exhibe el hecho de que la parte del gobierno no comprende que significa el concepto de guerra de casta piensa que es una guerra normal como la que da en Europa y no tiene nada que ver con eso es otra cosa exacto pero bueno oye se nos va el tiempo con esto lo que está diciendo es muy fuerte muy fuerte no nos toca organizar a nadie por allá lo que nos toca es apoyar en lo posible a las cosas que nos parezcan honestas auténticas que apoyen la cultura eso es lo que nos toca tampoco meternos en procesos que además nos exceden son procesos políticos de un Estado entender los procesos porque son procesos que también nos pasan a nosotros o sea también aquí los pueblos que se reconocen como usos y costumbres también están sometidos al Estado o sea es algo que también nos pasa y solo para redondear un poco o sea en el 98 pasa esto pero antes de eso en el 92 se cambia hay una reforma agraria hay una reforma agraria por presión de Estados Unidos que previo a la firma del Tratado de Libre Comercio la figura del ejido ¿no? ¿ahí me escuchan? ya previo a la firma del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos está solicitando que se desaparezca la figura del ejido el ejido no se podía vender no se podía vender ¿no? este entonces no se desaparece la figura del ejido pero si se hace una reforma constitucional en la que se permite el cambio de este ay ¿cómo se llama? perdón de derecho ejidal entonces ahora después del 92 se pueden vender las tierras ejidales y es lo que comienza a suceder en la zona maya justo ¿no? que se nos ha dicho un mito de que era una zona que no estaba poblada porque no hay un registro de impuestos o descensos pero porque era una zona rebelde ¿no? por eso se se dice que no estaba poblada ¿no? pero si estaba poblada y está densamente poblada ¿no? pero entonces es lo que empieza a suceder o sea el estado les reconoce sus tierras les dice va les voy a regularizar sus tierras supuestamente como un beneficio pero lo que hace con esto es este pues poner el piso para que los gringos vengan a comprar la península para poder meterla a una dinámica turística ¿no? claro exacto y entonces ya frente a eso para cerrar entonces yo digo yo me pregunto y junto con un compañero maya como muy en específico que es con quien vivo allá y que que es este originario de Tulumi su familia y que ha vivido como de cerca a esto y que que llegamos y nos conocimos por las profecías y él dudaba de ellas y que ahora cree en las profecías ¿no? y las anda difundiendo con nosotros y y así este reflexionamos o sea cómo responder a la profecía ahora ¿no? si si la neta es que de primera instancia si tú lees Chumayel y él me decía vamos a dárselo a leer a los mayas y nos vamos a levantar en armas otra vez y vamos a sacar a los o sea como que es algo peligroso ¿no? porque en realidad mira si terminas con una guerra en la que van a terminar muriendo mayas pues estás jugando en contra ¿no? estás haciendo la contra a lo que quieres hacer esas reacciones emocionales son justamente lo contrario de lo que hace falta necesitamos cabeza fría para este asunto y comprender varias cosas pero son las reacciones inmediatas de la mayoría sin embargo son el autentismo de la mayoría ¿no? por eso son cinco siglos de reacciones no solo de la mayoría y entonces ¿cómo responder? son cinco siglos de reacciones y realmente no se mejora la situación necesitamos entender algunas cosas y aceptarlas con humildad primero los europeos los cristianos conquistaron América los pueblos nativos ya no tienen ningún terreno en América tienen permisos que les dan los gobiernos cristianos permisos y que se los pueden quitar cuando les dé la gana ¿ok? esa es la realidad lo que tienen los pueblos nativos en este momento es su cultura esa es su verdadera posesión y ya en México dictaron una ley de apropiación cultural que convierte la cultura de los pueblos nativos en una simple mercancía capitalista al mejor postor para protegerla siempre es para proteger a los gobiernos como tenía los nativos la misma estrategia lo que tiene realmente ahora es su cultura no deben permitir que el estado legisle sobre su cultura punto la función del estado y la función de los gobiernos no es legislar sobre la cultura la cultura la hace la gente y es la gente la que tiene que determinar qué cosa es culto y qué no lo es siempre ¿en qué momento hubo un plebiscito para decir nosotros como pueblo te cedemos a ti papá gobierno el derecho a determinar qué cosa es cultura y qué cosa no es cultura y por supuesto a legislar sobre eso ¿en qué momento eso ocurrió? el gobierno está para administrar los intereses del pueblo no para imponerle dictámenes tomados por políticos incultos sin el menor amor por la patria y que depositan su dinero en bancos extranjeros así de sencillo para decir la realidad por lo tanto lo que tienen ahora a los pueblos nativos es su cultura no tiene su terreno la guerra tiene que hacerse en el plan de la cultura porque solo ahí se puede ganar si tú quieres hacer la guerra en el plan de la soberanía del terreno y demás ya hace cinco siglos que pasó eso mano y la perdiste en la época que había ejército de millones de personas y la perdiste porque no entendiste las dinámicas de la cultura porque te dejaste evangelizar y te vuelves a dejar evangelizar después de cinco siglos y si mañana en Europa surge otra tercera corriente cristiana que ya no sea ni católica ni neoprotestante también se van veniendo a dejar evangelizar por eso y ya se están dejando evangelizar hasta por musulmanes por la nueva era por el marxismo por cualquier cosa que venga de fuera estás perdiendo la batalla y quieres hablar por el pedacito de terreno lo que quieres realmente es que venga un funcionario de gobierno y te reconozca el pedacito de terreno con lo cual te va a poner el pie en la cabeza y después te va a quejar o lo que quieres es que venga una remesa del gobierno para que seas más mendigo todavía a ver los pueblos tienen que independizarse culturalmente y después adquirir en la medida que un pueblo tiene que depender de la limosna del estado ese pueblo está condenado a desaparecer por favor a otra cosa a entender es que las raíces son el aspecto útil de lo que se generó y de lo que se está generando no los aspectos inútiles no se trata de usos y costumbres no se trata de rutinas no se trata de tradiciones se trata de creación de algo que sirva para algo y que crezca solo así se puede entender la dinámica de los pueblos nativos de otro modo van a seguir siendo reducidos a caricaturas a folclore y al estado le interesa y le conviene que la cultura nativa sea puro folclore eso yo lo vi en mi país y lo he visto en todos lados porque es muy fácil de manejar el folclore o maneja con unas migajitas de dinero ni siquiera necesita un presupuesto para eso unos cuatro pesos que tú le das a los principales líderes ya lo hiciste ves a ver aquí el asunto es más profundo sí disculpa que te haya interrumpido pero lo que me dices está lo que nos dices está muy fuerte y por ejemplo algo que le comentaba a Omey es que los mayas tenían esta conciencia de hecho se prohibía tomar fotos grabar se prohibía que participara gente que no fueran mayas de la organización de las festividades mayas pero por ejemplo este año por primera vez el ayuntamiento es quien inaugura organiza y conduce la fiesta de la iglesia maya ahora en octubre el ayuntamiento incluso llegan con cámaras graban en vivo y entran a la iglesia y graban y se hace algo y que se abra cuanto antes mientras los mayas dicen no, no puedo reproducir mi libro sagrado porque es el único y es el que lo tengo ahí viene cualquier delincuente se lo roba y lo vende en Alemania y nadie reclama nada porque el Estado no hizo nada y ya pasó sí, sí, que se abran sí, para todos incluso los mayas lo dicen ellos dicen la iglesia cruzó no es de los mayas es para todos ellos mismos lo dicen todos pueden ser cruzó no me refiero a eso sino me refiero a que la organización no debe darse al Estado o sea, la organización no debe estar en el Estado no debe restringirse a lo étnico no restringirse y no debe supeditarse a poderes externos parte de la expresión es difícil de entender si lo reduces a lo étnico estás siguiendo un proceso de pensamiento colonial y eso te va a extinguir así que todos estos grupos de tradición y comunidades que dicen no yo porque hoy tengo la piel oscura y hablo así y entonces esto es lo mío procesos coloniales de pensamiento lo que me encanta a los mayas que tienen esa claridad decir esto no es étnico señores esto es ideológico estas son ideas que pueden funcionar para todo el mundo y por eso no funcionan también a nosotros no costumbres no rutinas pero esa claridad se va a acabar dentro de muy poco a menos que se haga algo ahora pero que o sea eso es con eso yo quisiera cerrar o sea que hacer como responder o sea como actualizar en el sentido de traer a nuestra actualidad al cuerpo al presente esta profecía las profecías por ejemplo aquí tengo unos fragmentos del Ajmaktan que son los que les digo que están fotografiados que es este libro que cuidaba don Aniceto y por ejemplo la profecía dice el santo Alma ajá el santo Alma dice porque soy yo quien ha creado a los Zulop los Zulop son los blancos y a los Masegualop y a los Bosch que son los negros Bosch es negro y a todos mis hijos bajo su diestra están sus vidas y sus almas y te digo a ti que deberás liberar a todos mis semejantes cuando regrese la guerra Dios estará con nosotros nuevamente nos protegerá de las balas porque Dios irá delante de ustedes el enemigo nunca vencerá solo los Zulop pueden vencer por eso mis amados hombres nunca los abandonará el enemigo yo mismo los acompañaré no está lejos el día en que los verdaderos creyentes se recuperarán pero recuperarán posesiones libres de sus tierras en el mundo lo ordenó para los oídos de pequeños y grandes entonces ya ha llegado la hora y el año para el levantamiento de mis hijos Masegual porque verdaderamente soy yo cuyo corazón está cargado por vosotros pueblo mío engendrado porque yo fui quien nos hizo ser creados porque yo fui quien nos redimió y porque yo fui quien derramó mi preciosa sangre para ver en el mundo bueno estos son los que están fotografiados del Ajmaktan pero lo que yo quiero decir es como ahora tenemos estas y las profecías de Chumayel y tenemos el pueblo maya en su realidad que está el proyecto turístico más importante de América Latina y a lo mejor del mundo sucediendo ahí y que los mayas ejidatarios que en realidad son una minoría pero son una minoría privilegiada están recibiendo millones de pesos por el parte del Estado para ser los dependientes del Estado y que la lengua se está perdiendo y que no podemos recurrir o que es idiota recurrir a la guerra directa a los fusiles o sea entonces es que la palabra guerra involucra un montón de cosas quieren que orillarte a determinado tipo de guerra porque sabes que ahí te van a extinguir de eso se trata este el principal problema que yo veo incluso por encima de los manejos estatales y demás es el avance del neoprotestantismo el avance de los cristianos estas comunidades ya la mitad de la familia es evangélica es solo la siguiente generación y ya todos van a ser luego la pérdida es tremenda y es por ese avance solo veo una manera de resistir y es ideológica y es con las mismas armas que tiene el otro lado así que los otros vienen con biblias hay que imprimir las biblias los otros vienen con organizaciones legales frente al estado hay que legalizar la iglesia los otros vienen con recursos del exterior hay que organizarse socialmente y conseguir recursos y no estar esperando que te den un chorrito que un político te den un chorrito porque te lo va a comprometer a tu voto y con eso te va a comprar el alma eso es lo único que yo veo bueno oye se ha pasado el tiempo si no pues ya nos excedimos un poco pues algo más que quieras agregar este muy no es todo muchas gracias bien pues gracias por acompañarnos ahora sí pues ya cerrar un poco este pues que me que me queda agregar ahorita John compartió también una canción de Santo Santiago que habló me comentas muy que habló con Canche con este líder Cruz Up que ya falleció y a partir de esas charlas que tuvo pues generó la letra de esta canción y habla de los Cruz Up y habla justo de esto que estamos hablando de resistencia y pues en un formato cultural en un formato artístico muy bonito ojalá lo puedan visitar quien nos esté observando y pues muchas gracias seguimos con estos temas ah John si alguien para saludos y demás se me está olvidando no varios pero este bueno ya se nos va a pasar pero bueno este Alejandro y Lucas Rodríguez Carlos desde el fin del mundo a Luis Yahuichó a Ter Cuner desde Guanatos Daniela Panacias en Cancún Leti Beltrán desde Canté Petit y bueno al rato los vemos en la transmisión del fuego nuevo y este bueno Esperanza y lo dijo el mismo libro en ese fragmento que nos leyó muy está muy claro este se ganará esa guerra solo por los merecidos los más igualos los más iguales y como ser un más igualos estudiar la lengua este ir a las fuentes ahí lo tenemos pero bueno muchas gracias muy gracias muchas gracias gracias hasta luego hasta luego gracias Gracias. Gracias.